Una tarde de sábado del año 2011, en el famoso programa de cumbia, arrancó un fenómeno llamado los huachiturros. Ellos eran un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años que bailaban un tipo de cumbia con un ritmo muy pegajoso que nunca se había escuchado. Usaban ropa de marca y un baile muy particular bautizado como turro. Hoy, 12 años después, muchos se preguntarán qué es de sus vidas y si los rumores son ciertos. Así que en la Argentina Oscura les traemos todas las respuestas. Leonel Lencinas El joven hoy se muestra en una red social y de vez en cuando hace alguna presentación con varios de sus ex compañeros de banda. Brian Romero Este chico reveló que como solía pasar siempre en la cumbia a pesar de haber hecho cientos de presentaciones e incluso una gira por Latinoamérica y Europa, cobraron muy poca plata. Según contó, cuando nos dimos cuenta ya era tarde y ellos se llevaron la fortuna que nosotros habíamos ganado. Hoy día, el Brian trabaja en una empresa distribuidora de fiambres y también tiene un emprendimiento de venta de productos de blanquería junto a su esposa. Gonzalo Muñoz En el año 2013 fue detenido junto a varios amigos por robar un auto. Hace muy poco declaró que la marca de ropa Lacoste le pagó a su representante para que dejaran de usarla. En 2022 grabó una canción junto a los guachiturros llamada Turreo. Ese mismo año, en un recital en Bolivia, se cayó del escenario. Debido al golpe en el cerebro, estuvo en grave estado y debió ser operado. Para poder solventar los 15.000 dólares que costó el hospital, debieron hacer una colecta entre fans y famosos. Lucas Caballero En 2012 este muchacho tuvo un accidente mientras manejaba su moto y terminó con la cara desfigurada. Hoy, ya más grande, trabaja como repartidor de bidones de agua y aunque usted no lo crea, después de muchos años de drogas y descontrol, luego de tocar fondo se metió en una iglesia evangelista. Hoy se fue para el otro extremo y se convirtió en pastor de dicha religión. Y cómo olvidar a su club de fans muy particular y a las inolvidables culisueltas. Y antes de hablar del que peor la pasó, no podemos olvidar el escándalo legal que tuvieron con un reguetonero. La canción la registró en nuestro país el productor de la banda, pero en realidad había sido compuesta por el puertorriqueño Rey Pirín, quien al enterarse lo demandó ni más ni menos que por un millón de dólares. Emanuel Guidone, más conocido como DJ Memo, fue el guachiturro más famoso, pero no solo por la música. Dale guachiturro, dale guachiturro. Él mismo contó que cuando armaron los guachiturros, él andaba por el mal camino, incluso había estado preso y andaba enfierrado. También dijo que la banda lo alejó de todo eso y de la mala junta, mientras duró. En el año 2012 fue acusado de abusar a una menor de edad, pero fue absuelto. En 2017 fue preso por transportar estupefacientes. Dos años después salió en libertad condicional. En una nota contó que, angustiado por las cosas que él hacía, su padre se enfermó gravemente. Hasta acá llegamos con un nuevo video de La Argentina Oscura. Seguí acompañándonos, suscríbete, dale like a nuestros videos y hasta la próxima.